Bacachurra. Menos mal que no juega Bacasura, tío, porque llega a ser Bacasura Mirror. Y qué asco, ¿eh? Dios, Julio, un día debería de hacer un torneo miembro de YouTube contra subs de Witch. ¡Ojo, eh! Cuidado. Cuidadito, ¿eh? Con eso. Puede ser terrorífico. Teniendo en cuenta que miembros en YouTube creo que hay como muchos 60. Y en Witch hay 547. Y además, en Witch tengo a Salsalaga el suscrito. Eso es... Y a Combat. Picha, es que eso te canta la balanza, tío. No te quedaras a ver las Pass Notes. Ya me he hecho las Pass Notes, tío. Voy a... Voy a terminar esta duel. Y ya. Joder, tío. Con los putos shells. The Layup Game. Vale, voy a vaciar ya. De hecho, no. Voy a hacerme esto porque el pavo va a estar low y se va a vaciar ahora, for sure. Bueno, low mis cojones. Ojo. Uh, ¿se está subiendo el 2? Se ha curado mucho, ¿no? Vale. Oh. Callado, tío. No sé si me mataba de otro más. Voy a quedarme porque el pavo no tiene shell. Y estoy healthy de maná. Voy a borrarle el salto para atrás. Voy a borrarle el salto para atrás. Por... Vaya, por Dios. Me he limpiado el cava y fijo esto. Me he dado el bodo, brother. Al final no le he hecho el coach, tío. Me siento fatal, loco. Me siento fatal, tío. Perdóname, tío. Si me ves el resubido o lo que sea, perdóname. Pero es que... Entre que... Tenía que hacer una cosa importante. Al final no la he tenido que hacer. Me he puesto a jugar ranques con el de Sony. Pues pensé que iba a sacar buenos resubidos. No he sacado ni uno. Ni uno he sacado. Y que me tengo que echar mis duels para el content. Picha, es que ha sido terrorífico, tío. ¡Oh, qué bonito, tío! Eso es lo que tendría que haber pasado antes. Pero por lo que sea... No pasó. ¿Esto puede salir ya, por fin? Mierda, me lo van a robar, ¿no? Tenía que haber vacado. ¡Oh, mierda! Cagaste. No tiene Wind Shard. Lo puedo matar aquí, supongo. Joder, qué humillada, por dios. ¡Ah! ¡No! No me jodas, he fallado el puto básico, tío. Vale, bien. Vale, nice, nice, nice. A ver si le puedo robar el blue rápido. A ver si puedo hacer yo esto rápido. Y a ver si el pavo no viene por aquí detrás. ¡Ah! ¡Y yo qué susto, cober! Chill, 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 tranquilo, tranquilo. No vas a matar. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y yo! Eh... Dale F6, por favor. Que me quiero ir, tío. Vaya puta humillada, tío. ¡No le das de 6! ¡Cabrón! Ha sido una buena play, ha sido una buena play. ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! Cargamos bien el vago Vamos a chasar la muerte Ostias, pensaba que podía apagar el fénix Se me ha ido la perola Se me ha ido la perola Pensaba que podía apagar el fénix Con la torre ab Por la cara Buen chaseo ¿Esto es fatalis? Nope Vale, bien forzado Que bien lo hago, tío Que bien lo hago Vale, bien, bien, bien A ver si le puedo tirar la torre Sin tener que hacerme el fire Voy a bachear ahora Voy a pillar full hidras Cerrate al 1 Y vamos a saco Bien Nice, nice, nice Otro 100 de elo, ¿eh? Poco se habla de esto, picha Poco se habla de que estos son otros 100 de elo, ¿eh? Poco se está hablando ¿Por qué los gosters pausan el game? Para abrir el puto streaming Música 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 Gracias por ver el video.